Ya estamos atendiendo el problema, decirle a la gente que vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. Ayer, como lo mencionaste, fueron tres, cuatro estados y fue media hora porque se está controlando. El martes, como fue eso por decir, hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más. Pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de mil megawatts adicionales. El martes mil más y ayer mil más. Entonces, lo que se está haciendo con el Senance es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones. ¿Se creen que sigan hoy algunos casos? Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema. Recuerdo también, porque a veces se olvida, que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Antes incluso la comisión solo generaba el 38%. Ahora con el esfuerzo que estamos haciendo ya genera como el 50% y va a generar al final nuestro gobierno como el 65%, 62%. Y esto va a dar más garantía. Y si tenemos ahora este déficit en generación es porque estamos por terminar. Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio, ya lo estamos atendiendo. ¡Gracias!